Gracias por estarnos sintonizando a esta hora de la mañana, si va encendiendo su radio, bueno pues bienvenido, bienvenido a esta mesa de análisis que el día de hoy hemos preparado para usted. El tema que tocaremos, bueno pues es la visita de López Obrador a Tamaulipas, la cual se da en medio de un proceso electoral y también de un desencuentro que hay, usted lo sabe, entre el Estado y los gobiernos morenistas de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Matamoros, de Ciudad Victoria, pues qué es lo que opinan precisamente sobre este tema nuestros amigos editorialistas, columnistas esta mañana, saludo con gusto a Luz Helena Hernández, quien está en la línea telefónica, qué tal Luz Helena, buenos días. Muy buenos días Jorge, un gusto saludarte, igualmente al auditorio, a mis compañeros en esta mesa de análisis. ¿Qué te parece Luz Helena? Pues si comenzamos, López Obrador dio a conocer a través de su mañanera, confirmó más bien algo que ya se venía manejando hace algunos días, esta gira que iba a tener en los municipios de la frontera de nuestro país, entre ellos, bueno, lógicamente incluye a Nuevo Laredo, incluye a Tamaulipas porque va a visitar las aduanas, pero qué lectura le podríamos dar, estamos en pleno proceso electoral y bueno, también mencionar sobre estos desencuentros que existen entre el gobierno del Estado, entre el Estado y los gobiernos morenistas, específicamente hablando ahora de Nuevo Laredo, Luz Helena. Sí, Jorge, fíjate, el hecho de la visita de AMLO por esta gira de trabajo que anunció sobre diferentes estados, específicamente los, digamos, las fronteras o los que se encuentran con las aduanas, que cuentan con aduanas, pues yo creo que lo podemos ver, como bien lo comentas, en dos puntos específicos, el primero pues en el aspecto de que nos encontramos en medio de una contienda electoral y el otro punto también a mencionar que no se ve bastante bien, digamos, es el hecho de que también se encuentra dentro de un periodo, digamoslo así, donde no debería de estar, digamos, mencionando o haciendo promoción del mismo trabajo del gobierno federal por algo específico que es este tema de la revocación de mandato que justamente según lo que contempla la convocatoria que justamente apenas se publicó hace ocho días en el periódico oficial de la federación, pues contempla que del 4 de febrero al 10 de abril no deben de hacer promociones sobre las actividades federales del mandatario nacional y aunque no lo hace explícitamente en el hecho de promocionar favorablemente el trabajo de Andrés Manuel López Obrador para no ver, digamos, algo positivo en esta revocación de mandato, en el resultado del día, específicamente creo que está mencionado para el día 10 de abril que no se tiene que hacer este tipo de actividades. Ese es un punto de, digamos, hay que mencionarlo, que no está respetando esta convocatoria, estos requisitos de algo que él estuvo insistiendo mucho, que es la revocación de mandato. Para empezar, ve como un chiste o con poca seriedad este tema específico y otro, como el que bien comentas, Jorge, el hecho de que estamos en medio de una contienda electoral y que solo su presencia, pues, favorece o da un pequeño empujito al trabajo morenista que se ha estado haciendo en Tamaulipas de cara a las presentes elecciones que ya están en puerta con la sucesión gubernamental. Tan solo de esa manera, creo que refuerza de manera importante su sola visita a tierra de Tamaulipas. Es un punto. Y el otro que mencionabas, Jorge, del medio de un desencuentro con varios municipios de aquí, o con los gobiernos de varios municipios de aquí de Tamaulipas, entre ellos, pues, Nuevo Laredo. Yo creo que, de manera personal, yo creo que esta gira de trabajo que realiza, entre comillas, para supervisar estas actividades de las fronteras de las aduanas con la implementación de su nuevo sistema de administración de aduanas, yo creo que más que ello, pues, es, digamos, promocionar o estar presente en puntos específicos que a él le han interesado en cuanto al gobierno. Hay que decirlo de esa manera. Yo creo que, en términos generales, pues, viene a apoyar, más allá de los desencuentros que ha tenido, Jorge, o que se encuentran en varios municipios, entre ellos, donde va a estar específicamente, creo que, según la agenda, si no es que cambie, el día sábado o domingo, no se ha especificado bien, de pronto ya hay cambios. En términos generales, yo creo que viene a reforzar, viene a apoyar, en términos generales, te lo digo, no explícitamente, pero pues sí se hace implícitamente, sí favorece el hecho de que su presencia apoya la contienda electoral, este, creo que es como yo lo veo, independientemente de los desencuentros que haya, Jorge, yo creo que ese es un punto clave, apoyar al candidato único de Morena, en términos generales, te digo, no lo dice formalmente, pero pues sí lo hace, la gente así lo ve, como ciudadanos, el hecho de ser visitado, ya esta es, creo que es la séptima visita o recorrido del mandatario nacional aquí en Tamaulipas, y creo que ese es un punto clave a mencionar. Tendríamos que tomar en cuenta que, digo, López Obrador, un personaje bastante polémico, inclusive desde antes de ser presidente de la República, pero también estar al pendiente de lo que dice y de lo que no dice, y de lo que deja de repente entre el INE y Luz Helena. Pues sí, José, yo creo que hay muchos, muchos puntos de este tema, de cuántas cosas ha estado él en contra y qué tantas cosas hace o qué tanto deja entre el INE, como tú bien comentas, pues para ello, nos salimos un poquito, pero pues entre ellos, pues este justamente este recorrido que hace con la supervisión de aduanas, que es algo que también ha sido bastante polémico, el hecho de la militarización de las aduanas, algo que él criticaba, las fuerzas armadas, que dice que las iba a desaparecer, pues criticar gobiernos anteriores, que justamente decía, tenía los militares en las calles, y que bueno, este recorrido que hace, esta agenda de trabajo que según él tiene, pues es en parte supervisar algo que él criticaba, que es implementar o contratar personal que tenga dentro de los antecedentes, haber pertenecido a las fuerzas armadas, ahora bien, por este programa que él tiene, que es el ANAC, que es las aduanas, o es la Agencia Nacional de Aduanas en México, que tiene personal militarizado para cobrar impuestos, para cobrar aranceles, para vigilar entrada y salida de mercanciones. Este es tan solo un tema de lo que comentabas, Jorge, de crítica una cosa y es lo primero que ha estado haciendo, al menos entre uno de los temas, que son algo de su agenda, que tiene la supervisión de las aduanas que se implementaron a partir del 14 de junio del 2021. Ok, bueno, pues nos mantenemos al pendiente. Gracias, Luz Helena, en un momentito más regresamos contigo. También tenemos en la línea telefónica a José Luis Castillo, a quien saludamos con gusto este día. Y bueno, pues, José Luis, ¿qué es lo que nos puede decir, entre líneas, esta visita de López Obrador? ¿Estás de acuerdo también a que su visita en más cuestión política, aunque no lo quieran de repente aceptar? Definitivamente, Jorge, buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros de la mesa. Pues definitivamente que nada es casualidad. Y recordando el dicho de que pues en política se vale de todo, así es, efectivamente, pues el presidente de la república sabe que Tamaulipas tiene elecciones en este año y sabe que es importante venir a la entidad donde, bueno, pues de entrada, nada más permea en el estado, pues el humor de la población en favor de Morena, hasta donde se sabe. Pero, pues bueno, eso viene a fortalecer esa unidad que necesita el partido en mención. Y sobre todo, pues quien más que el presidente que venga a unir a los presidentes municipales de Reynosa, de Matamoros, el mismo presidente municipal de Madero, y así te puedo mencionar el presidente municipal de aquí de la capital, te puedo mencionar a cada uno de ellos que necesitan esa unidad en torno a su partido, y te vuelvo a repetir que más que el presidente que venga a esta entidad, sobre todo, bueno, pues en estos tiempos de elecciones, en este tiempo en el que existe una veda, entre comillas, en donde no se puede hacer este tipo de eventos, pero bueno, pues también se comoflajean de esa manera, en donde el presidente viene a ser considerando, bueno, pues esta, esta gira de trabajo para, para supervisar el funcionamiento de los, de los puntos de aduanas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en, en destacando en el caso de Tamaulipas, que es una de las aduanas más importantes del país en el tráfico de mercancía y en el tráfico de unidades de transporte, sobre todo, bueno, pues es de una de las que más ingresos genera al país, y bueno, pues con este tipo de, de giras de trabajo, el presidente realmente lo que viene a hacer es un trabajo político, aunque no se quiera decir, aunque no se quiera aceptar, el pretexto más importante que se tiene en Tamaulipas, pues que son las aduanas, es el municipio de Nuevo Laredo, y y es en donde el presidente aprovecha para trabajar en los temas políticos que tiene que hacer en la entidad, donde, cómo, bueno, pues esto es el sábado, se habla de que, del arribo del presidente de la república en, en, por la tarde, y sobre todo, bueno, pues tendrá que trabajar, vamos a, a ver seguramente en este evento de, de corte, este, oficial, pues vamos a ver a los políticos de hoy, a, a esos que, que andan en, en, en la marca morena, y sobre todo, pues seguramente va a tener algunas reuniones de trabajo en torno a lo que estamos hablando. La visita de, de las aduanas, este, pues solamente es un pretexto, y bueno, pues este, te reitero, estamos en veda, yo creo que este tipo de eventos, pues, eh, no debieran de hacerse, ¿no? Sobre todo en estos estados donde, para garantizar, ahora sí que, lo que ellos piden, un piso parejo, pues, yo creo que no debería de hacerse, pero pues es válido, en política todo se vale, y aquí, pues ya sabes, este, es, meramente se habla de una visita oficial, de un trabajo oficial, pero, más que nada, yo lo veo de esta manera, ¿no? Eh, eh, en que tiene que ver el corte político, y sobre todo, bueno, en los tiempos en los estamos, está la revocación del mandato, en donde la indicación es tajante y directa, no publicidad, no visitas, no, este, paseos, este, y, y bueno, yo creo que aquí se está haciendo todo lo contrario, pero es válido dentro de lo que cabe, y sobre todo hablando de, de la aduana, ¿no? La aduana que, que es una de las principales generadoras de recursos para el gobierno federal en el país, pero, pues, lo que vemos mal es, precisamente, eh, que se viene a un estado donde estamos inmersos en un proceso electoral para elegir gobernador Jorge. Gracias, eh, José Luis, y bueno, sí, como lo dices tú, una es casualidad en política, y saben bien, sobre todo, alguien como López Obrador, ¿no? Un personaje polémico que está bien enterado, y que como se dice, eh, y que todos sabemos, es el que trae los temas de agenda, prácticamente, el que mueve la agenda. Eh, también tenemos en la línea telefónica, Antonio Frausto, pues, tu opinión acerca de este tema, Antonio, si es cuestión política, que, bueno, pues, no lo podemos dejar definitivamente de lado, ¿qué lectura le darías tú a la visita de López Obrador a nuestro estado? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, y buenos días a la gente que nos escucha, también saludos a mis compañeros, Lucia Elena y José Luis. Eh, pues, sí, Jorge, sin duda, todo lo que hace López Obrador tiene que ver, eh, o en torno a la política, ¿no? Más allá de, este, su función como funcionario público. Oiga, primero que nada hay que decir que todo lo que diga el presidente, pues, es noticia, y que tiene un impacto político, y en muchas ocasiones, por no decir siempre, político electoral. ¿Y por qué digo que político electoral? Porque pareciera que cada declaración, cada palabra, cada acción, pues, busca posicionar a su movimiento, eh, político, y desacreditar a sus adversarios. Entonces, todo, todo en torno al presidente tiene que verse con ese enfoque. Ahora, si lo analizamos, eh, la visita a Nuevo Laredo, pues, una parte de una gira de trabajo que realizará por la frontera norte del país. Eh, hay que recordar que hace varias semanas, pues, se informó en sus mañaneras que revisaría, eh, las aduanas, ¿verdad? Por lo que desde este jueves estará corriendo las más importantes, las de la frontera norte. Eh, el jueves estará en Tijuana, luego Banogales, y el viernes estará lo propio en Ciudad Juárez y Piedras Negras para finalmente el sábado estar, eh, bueno, en Linares, por la mañana donde conmemorará el Día del Ejército, y luego trasladarse alrededor del mediodía a Noblaredo, donde verificará el funcionamiento de de la aduana, que hay que decirlo, es la la más importante de 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 Tijuana y de México. Eh, entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, eh, pareciera que, pues, no tenía nada que ver ser un político electoral, ¿verdad? Una reacción a este punto que, como te digo, eh, alrededor del cuarenta por ciento del comercio terrestre entre México y Estados Unidos cruza por la gobernadora, muy, muy importante, es la que más recursos deja la a la federación. Sin embargo, al ser el presidente, pues, ya ha despertado mucho interés en su visita, ¿no? Sobre todo por dos cosas, eh, lo estaría. La primera, si el gobernador del estado, Francisco Javier Gasteca de Zabaca, estará presente en la reunión, porque es decir, es común que cuando el mandatario federal, un mandatario federal visita un estado, pues, el gobernador lo acompaña, ¿verdad? Que la afición. Sí, pero aquí, pues, es de todos conocidos que el conflicto, eh, político, político que hay entre ambos, ¿no? Entonces, en mi pregunto yo, a la oficina de la presidencia de la república, ¿le correrá la invitación al gobernador para que esté con el presidente ese día? Si lo vemos, si vemos a los dos juntos, creo que políticamente sería una buena señal, eh, que bueno, que por encima de sus diferencias personales o políticas, pues, ponen sus investiduras como gobernantes, pero si no, que es muy probable que suceda, que no vayan. Entonces, ¿cómo le interpretaríamos? ¿Cómo le interpretarían? Pues, que en Tamaulipas, en los siguientes meses, tendría una verdadera guerra electoral o el control, eh, político del gobierno del estado, ¿no? En la elección. Eso sería para mí mi primera, eh, eh, punto a resaltar. Y el segundo, que también muy probablemente suceda, es si da alguna declaración, eh, indirectamente, ya saben, cuando exprese, eh, su punto de vista, eh, conforme a la alternancia política en Tamaulipas, ¿no? Donde, obviamente, pues, estaría influyendo en el proceso electoral. O sea, y simplemente, con su sola presencia, pues, él ya está influyendo en el proceso electoral en Tamaulipas, como decía mis compañeros. Todo lo que haga, todo lo que diga, eh, donde se presente López Obrador tiene un impacto. Y justamente venir en Tamaulipas, en que esté en medio de un proceso electoral, plantea un impacto positivo para su objetivo político y, obviamente, es para su candidato. Bueno, pues sí, hay que estar al pendiente, sobre todo, de, de, todo el mensaje que llegue a dar López Obrador, si es que va a dar alguna rueda de prensa, va a tener otros, eh, eventos, como tú lo comentabas, Antonio, en otros municipios fronterizos, pero se supone, se supone el principal, eh, la principal visita que va a ser, va a ser en las aduanas. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. La Dirección de Educación en Altamira te invita a la inscripción definitiva para este ciclo escolar 2022-2023. Requisitos de inscripción a secundaria, acta de nacimiento padres y alumno, cur padres y alumno, correo personal, teléfonos de papá y mamá, solo documentos legibles, fecha límite de la inscripción 11 de febrero. Para tu comodidad tendremos módulos en la retama y presidencia municipal de Altamira. Recuerda que la educación genera confianza. Dirección de Educación de Altamira. Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en FOLI. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito FOLI, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de FOLI. Donde estrenar es muy fácil. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. H.E.B. 25 años de ofrecerte la mejor calidad. Pierna con muslo corte americano, 24.90 el kilo. Meat boloña de 340 gramos, Hill Country Fair, 29.90 la pieza. Y queso amarillo, rebanada sencilla, Hill Country Fair de 304 gramos, 34.90. Vigencia el 17 de febrero. Gracias por tu confianza. H.E.B. Gracias. Seguimos más con esta mesa de análisis. Estamos hablando acerca de la visita, de la próxima visita del día sábado del presidente López Obrador al municipio de Nebolaredo aquí en Tamaulipas. Y bueno, pues continuando con el tema, Luz Helena, y prácticamente ya para finalizar, ya estamos a muy pocos minutos. Va a ser importante también ver qué autoridades, como lo comentaba Antonio Frausto, qué autoridades van a estar por ahí presentes durante esta visita de López Obrador a nuestro estado y específicamente allá al municipio de Nebolaredo, ¿no? Sí, es algo definitivamente que va a llamar la atención. Y como bien lo comentaba el compañero Frausto, el compañero José Luis, cualquier cosa que diga, un gesto, la presencia, la forma de saludar, todo es un mensaje, todo comunica y al final del día, pues todo tiene un impacto y un costo político. Creo que en términos generales el interés de los morenistas pues es el beneficio, qué es lo que se van a llevar para su imagen positiva. Lo comentábamos hace un instante en las cuestiones del apoyo a los políticos que están ahorita, bueno, empujando el movimiento de la Cuarta Transformación aquí en Tamaulipas, específicamente, bueno, pues el candidato único. Y otro punto, bueno, pues hablando de los beneficios que cada uno de los morenistas pues estará buscando, ya la misma alcaldesa de Nebolaredo, Carmelilia Canturrosa, ya había hecho una declaración en torno a este tema y que, bueno, hablando de los beneficios, ella hablaba de solicitar un incremento en los presupuestos al municipio. Entonces, pues como dicen coloquialmente, bueno, cada quien verá cómo llevar agua a su molino en esta visita en términos presupuestales y en términos políticos. Y en torno a este tema pues sí será bastante interesante, Jorge, ver quién estará ahí minuciosamente, pues el discurso, el mensaje, los saludos, todo estará comunicándonos bastante. Y al final del día, reitero, pues con un costo político importante o una, digamos, una afectación también, porque todo esto en torno al primer mandatario, al mandatario nacional, pues tiene beneficios y afectaciones, Jorge. Creo que estaremos atentos a esta visita programada para el día sábado. Así es. Muchas gracias, Lucelena Hernández. Sí, hay que estar muy al pendiente de la visita de López Obrador porque todo lo que, como hemos comentado, todo lo que diga o no diga, el mensaje, los saludos, inclusive los gestos, dice Lucelena, comunican y tienen mucho que ver, sobre todo en medio de un proceso electoral. José Luis Castillo, pues para terminar, tú no nos decías, nada es casualidad en política y pues seguramente va a dejar muchas reacciones la visita de López Obrador este sábado. Jorge, por supuesto que la visita del presidente, pues tiene a todo mundo atento a lo que va a hacer, a lo que va a realizar en el municipio de Nueva Oladera, donde hay que decirlo, la alcaldesa ha destacado por muchas acciones, incluso antes de tomar el poder, es una de las presidentes municipales que se ha dedicado a trabajar, ¿no? Sobre todo hay que decirlo, se ha dedicado a hacer lo suyo, se ha dedicado a hacer menos grilla y más trabajo, y bueno, pues ahorita lo destacable es que el presidente precisamente escoge ese municipio que ha estado trabajando para realizar esta visita y sobre todo, bueno, tomando en cuenta este programa de modernización de las aduanas que trae el presidente de la república con el objetivo de impulsar el comercio, y bueno, pues recordemos que también el mismo sábado 19 de febrero es el día del ejército de la fuerza aérea, y bueno, pues el presidente ahí sí, ahí dejó de un lado este evento, al menos en Tamaulipas, para dar paso a la supervisión de este programa de modernización de aduana, destacando también, que bueno, pues es el presidente de México, es el presidente de todos los tamaulipecos, es el presidente de todos fuera de los partidos y colores, y pues sabemos que debemos de estar atentos a lo que diga y haga el presidente, nada es casualidad, estamos inmersos en un proceso político, estamos inmersos en una campaña para la elección de gobernador, pero bueno, sobre todo, debemos estar atentos a lo que diga y haga el presidente, porque insisto, en política nada es casualidad, y ojalá, bueno, dentro del trabajo oficial, sabemos que Nuevo Laredo existe un puente que se realizó con recursos del mismo municipio, y donde bueno, la misma autoridad municipal está apugnando porque todos los ingresos que se den en este puente sean para beneficio de la ciudad de Nuevo Laredo, esperemos que también el presidente en ese sentido dé una respuesta positiva a la alcaldesa Carmen Lilia. Este sería mi comentario, mi cierre, nada es casualidad. Muchas gracias, José Luis Castillo, bien lo dijiste, nada es casualidad. Y para cerrar, Antonio Frausto, pues la visita de López Obrador, hay que estar muy al pendiente de las reacciones que va a ir dejando, y sobre todo, pues, este fin de semana, ¿no?, para ver qué es lo que comentan las diferentes autoridades, tanto autoridades como también los personajes políticos. Así es, Jorge, sí, es muy importante, como dicen mis compañeros, el impacto que tiene la visita del presidente. Solamente quería mencionar un punto, hasta lo que sea el tema de la vía electoral, menciona que el gobierno no puede hacer propaganda, los programas de gobierno, pero no dice que no puede trabajar, es decir, en ese sentido entiendo que la visita de López Obrador está dentro de la ley, no lo está violando. Lo que sí lo haría, si aquí hay una declaración, ¿verdad?, a favor del trabajo que están realizando, eso ya lo veremos, porque eso ya lo dice en Sonora, cuando fue hace unos días, y mencionó ya en plena vía electoral, los programas de bienestar que tiene su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es su mensaje, qué declaración da la prensa, que seguramente lo hará, y qué personajes políticos, obviamente de Morena, ¿verdad?, que van a estar acompañándolo allá en aquella ciudad fronteriza, entonces, bueno, vamos a ver qué repercusiones políticas o políticas electorales, deja la visita del presidente el siguiente día. Muchas gracias, Antonio Frausto, hoy lo escuchó usted, la opinión de los que saben, de expertos en política, gracias Antonio Frausto, José Luis Castillo, Luz Helena Hernández, por su participación el día de hoy en la mesa de análisis. Y a usted también, muchísimas gracias, ya nos tenemos que despedir, pero recuerde estar al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. A nombre de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le damos las gracias y le invitamos a que continúe al pendiente de la información. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho, hasta luego.